¿Qué es la financiación para financiar impacto positivo? Comprometidos con beneficios ambientales y sociales alineados a la creciente ola ESG. El panel también va a abordar las especificidades de títulos verdes sostenibles y sociales y va a apuntar las oportunidades para inversores y gestores de proyectos en nuestra región. La moderadora es Gemma Sacristán, directora general de negocios de Bidinvest. Yohanes y Juan, el cual nos van a ayudar a dar un pantallazo de lo que está pasando y de qué forma podemos utilizar esta fuente de financiamiento para impulsar la infraestructura en América Latina y el Caribe. Los últimos estudios y reportes del Bid nos dicen que América Latina y el Caribe necesita invertir aproximadamente 2 billones de dólares. En español, digamos, 2 millones de millones de dólares en los sectores de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones hasta el 2030 para expandir y mantener la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Cerrar esta fecha de infraestructura nos requerirá aproximadamente incrementar más de un 70%, un 70%, lo cual significa aproximadamente un 1.8% del PIB a día de hoy al 3.1%, con lo cual es importante el incremento de la inversión que se va a necesitar en los próximos años. Los bonos temáticos son, sin duda alguna, una gran alternativa y una alternativa viable que ya estamos empezando a ver en el mercado. Ha habido un gran boom de este tipo de bonos en los últimos años, tanto a nivel global como en América Latina y el Caribe. Y en este sentido me gustaría empezar, para que nos diera un poco un pantallazo, un pantallazo de lo que está pasando tanto a nivel global como en la región. Me gustaría empezar con Sons preguntándole sobre esto, ¿cómo han evolucionado todos estos bonos temáticos, tanto a nivel global como en América Latina? Adelante, Sons. Gracias. El tema es que hemos visto un crecimiento del mercado global, me acuerdo, cuando empecé a trabajar con títulos verdes. Llegamos a 2.6 billones de dólares americanos, no pesos, realmente un crecimiento muy importante. Este año el mercado tendrá un crecimiento de un 80% en algunos países como China. Será más la parte verde, 1.6 billones de dólares, títulos sociales, ¿verdad? Y el área de crecimiento más grande será, bien, Chile, que viene haciendo sobres con el soporte del bid, pesos, dólares. Y han alcanzado una tasa de interés muy interesante para terminación temprana, es ese temprano en el Reino Unido, en Italia, en Egipto, también con los títulos verdes soberanos. Y el próximo año veremos más emisiones de lo que hemos visto de México, Chile, Colombia, claro. Y entonces, esta es la historia, el caso principal en Latinoamérica, sin embargo, tenemos bajas emisiones de bonos verdes soberanos, 72 mil millones hasta el momento. En mi visión, los mercados de capital, claro, no han llegado al tamaño que deberían tener, no son tan grandes como deberían ser. Entonces, es un sector que debe seguir creciendo. También hemos visto el crecimiento de bonos sostenibles como Susano en Brasil, va a la bolsa, al mercado en Nueva York. Y dice, les daré a los inversores una tasa de interés adicional si no alcanzamos nuestras metas. También hablé con Mauricio Bach, que esos bonos vienen teniendo un gran éxito y veremos más innovaciones este año. Siempre necesitaremos orientación, adjudicación, lineamientos para orientar a las personas con relación a estos mercados. En la COP, en Glasgow, recientemente vimos un cambio realmente importante en el formato de la COP. Los ministros de finanzas de muchos países estuvieron presentes. También tenemos los G Funds, Glasgow Coalition, y billones de inversores estaban ahí intentando trabajar juntos. Entonces, el 44% de los activos globales están representados en esas coaliciones que quieren actuar con relación al clima. Esto es algo extraordinario. Significa que el lado de la demanda está activo. Está realmente en busca de oportunidades. Entonces, si ya tienen bonos verdes, sigan realmente por ese camino. Yo sé también que el BID tiene un programa de asistencia. Pida les ayuda con eso, porque hay una tremenda oportunidad en ese sentido. Y tendremos también en el mercado global, por ejemplo, las grandes economías que quieren cumplir las metas de hasta el 2030. Algo también muy importante, porque los inversionistas tendrán la certidumbre de que los productos cambiarán en algunos países. No todos, claro, pero muchos sí cambiarán en Washington, D.C., en Beijing y en Bruselas también. Yo sé que es algo que están tomando muy en serio los gobiernos para el 2050, sino en los próximos años. Veremos cambios drásticos y cambios en la demanda también. En Europa, a medianoche, también se aprobó la taxonomía europea de finanzas sostenibles, que también guiarán todos los datos que se dan a conocer en los bancos de Europa, los inversionistas con relación a sus inversiones sostenibles, sus acciones y son sostenibles. Y claro, ellos quieren más, quieren estar con inversionistas y quieren invertir en bonos sostenibles en México, en Perú, en Chile, en algunos países que seguramente, bueno, tienen esa oportunidad. Fueron cambios muy importantes que tuvieron lugar el último año, en noviembre, este año en Europa. El 44% de todos los bonos emitidos fueron verdes, sostenibles o orientados a ese eje. Y este será el futuro. Si todavía no están haciendo algo en este sentido, que empiecen prontamente para no perderse la oportunidad. Al abrazar ese eje y bonos sostenibles, estarán al tanto y a, bueno, al liderazgo en el mercado. En los mercados, en muchos sitios en Latinoamérica, también vemos avances. Y ahora, la gran interrogante es, bien, ¿y los demás países? ¿Llegaremos al mercado este año? Yo pienso que sí, porque las instituciones están cambiando. El Banco Central de Brasil está más enfocado en sustentabilidad. Agricultura sustentable, el gobierno de México también está cambiando y está avanzando hacia inversiones más sustentables. Por este tema de la taxonomía, que es también una guía para inversores en Colombia. Finanzas verdes, sostenibles, bonos sostenibles. Entonces, tendremos un rápido crecimiento en este campo. Pero acuérdense, Glasgow, 130 billones. Inversores realmente buscando soluciones. Y esa es la demanda. Lo que ellos no tienen es, bueno, un sitio donde invertir su dinero. Y es algo que podemos atraer en la TAM. Hay más específico desde el lado sectorial. ¿Dónde ves las oportunidades desde el lado de la infraestructura en concreto? La infraestructura. Gracias. Bueno, nosotros ya tuvimos importantes emisiones en el sector de energía y agrícola en Brasil. Lo que tenemos que ver ahora es el crecimiento en propiedades verdes. Y es realmente algo que ya se llevó a cabo en México. Y hay que hacer lo mismo en Brasil, Chile y Perú. Porque los activos de propiedad representan dos tercios de los activos del planeta. La reducción de emisiones también tenemos, representan el 40% de lo que tenemos que hacer hasta el 2050. Es decir, todos reunidos serán muchos bonos verdes. Y también activos de infraestructura. El ministro de infraestructura también quiere llevar esos bonos al mercado y para ferrocarril. Y tenemos también los sistemas de financiación, refinanciación, de bonos verdes. Tenemos que enfocar también la energía. Los vehículos eléctricos tendrán un rol importante en algunos países, pero también tenemos que pasar del acero al hidrógeno. Ya está sucediendo en Europa, en China. Veremos oportunidades también en los sectores de hormigón, de concreto, bajo carbón. Es decir, todas las compañías deberán utilizar esos productos. Entonces, si al considerar todas esas áreas de la economía, tenemos muchas oportunidades. Y el próximo año volveremos a hablar de los criterios, las reglas y para resiliencia. Pues los países latinoamericanos son las naciones más expuestas a los efectos del cambio climático en el mundo. Cuando estuve en la conferencia de vida de resiliencia climática, fui a Cartagena por primera vez, vi y lo que encontré es que las carreteras ya están bajo el nivel del mar en algunos casos. Entonces, tendremos también el tema de la emisión de bonos. Si tienen ya la infraestructura para financiar puertos, subir los muros para prepararse para el cambio, la subida del nivel del mar y proteger a las poblaciones, proteger a la población de nuevas pandemias, serán realmente temas soberanos. Entonces, tendremos que enfocar en mitigación y resiliencia en Latinoamérica. Tenemos entonces este universo que se amplía más y más. Es importante que tengamos esta visión. Bonos verdes, azules, etcétera, todos son parte del mismo proceso. Es algo muy abarcador. Y ahora es importante que empecemos a actuar en este sentido. Las oportunidades surgirán, principalmente para gobiernos que pueden emitir estos bonos, como en el caso de México, del que hablé. ¿Y qué deben hacer? Deben enfocarse en un grupo de inversionistas que se queden en forma permanente, que sigan invirtiendo por un periodo de tiempo. ¿Es lo que lograrán hacer si empiezan ahora a tomar ese camino en sus países para los próximos 10 años? Entrando ya ahora en algunos detalles más en particular, me gustaría empezar a traer la visión un poco del emisor. ¿Y qué hace que una empresa pública-privada, un sponsor de infraestructura, decida emitir un bono para financiar su proyecto en lugar de utilizar financiación bancaria tradicional? Por ejemplo, otro tipo de instrumentos. Y para eso me gustaría empezar con Casiano. Brasil, sin duda alguna, es uno de los países de América Latina que tiene a día de hoy una agenda de infraestructura más ambiciosa. Entonces, sería interesante que nos contaras qué papel ves a los bonos, porque obviamente va a ser probablemente imposible financiar esa agenda solo con deuda bancaria. Así que, por favor, Casiano, adelante. Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes a los demás panelistas y participantes del evento. Antes que nada, quisiera agradecerles por la oportunidad de estar en este panel, en un evento tan importante para nuestra agenda. Felicito también al grupo del Banco Interamericano de Desarrollo por esta iniciativa, por realizar esta conferencia tan importante que reúne actores del sector público y privado, para que tengamos esta rica discusión tan relevante para el futuro de la infraestructura del país. En este panel, hoy hablaremos de títulos temáticos, bonos temáticos como fuente de recursos para financiar impactos positivos. Nuestra misión del día de hoy será hablar de proyectos comprometidos con beneficios ambientales y sociales alineados con la creciente onda de ESG. Nuestra propuesta, bueno, enfocaremos los temas en base a las acciones llevadas a cabo por el gobierno del estado de San Paulo, principalmente nuestra Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente del estado. Entonces, para darles contexto, al principio, al comienzo de este gobierno, el gobierno del estado de San Paulo definió varios proyectos prioritarios para todas las secretarías del estado de manera transversal. El gobierno de San Paulo creó ejes para tratar de diferentes temas como la protección social, la innovación y la competitividad. En el eje de promoción social, las metas definidas por el gobierno fueron promoción de movilidad social, expansión de la oferta de vivienda digna, mejora de servicios de saneamiento básico. Y entonces, varios proyectos vienen llevándose a cabo por parte del estado, tales como la implantación de presas para asegurar el suministro de agua, la universalización del saneamiento, del abastecimiento de agua potable, del saneamiento y mejoramientos de la calidad de tratamiento de aguas y aguas hervidas y servicios a los municipios que están en riesgo de seguridad hídrica en el estado. En el eje de innovación, la meta que definió el gobierno fue fomentar una gestión pública innovadora, algo que se dará por medio de las siguientes acciones. El desarrollo del Valle del Rivera al sur del estado, conformado por 22 municipios, proyectos de eficiencia energética en edificios públicos del estado y el desarrollo de la región de Paranapanema, lo oeste del estado, con 22 municipios que también necesitan acciones de expansión y de inversión. En el eje de conectividad, las metas que definió el gobierno fueron mejorar el ambiente de negocios y fomentar el emprendedorismo y el empleo. También crear una gestión armónica del medio ambiente. El gobierno viene manejando proyectos como la revitalización del río Piñeiros en Sao Paulo. Es el río que cruza, que corta la ciudad y que está muy degradado. El estado se comprometió en esta gestión a mejorar la condición del río. El otro río que cruza la ciudad de Sao Paulo es el Tietpe. También estamos realizando acciones en ese río. También tenemos un proyecto de recuperación de cuencas del río. De energía, como por ejemplo, utilizar energía limpia y renovable con usinas o plantas de energía solar, biomasa para replicar proyectos de uso energético de biogás. También de la viñaza de la caña de azúcar con modelos innovadores y sostenibles para poder suministrar a las ciudades, generar renda y enfocar el desarrollo regional. También tenemos la concesión de parques estaduales. Como todos saben, el gobierno no quiere recursos públicos suficientes y no es capaz de gestionar su patrimonio con efectividad. Por ende, el estado también está creando la concesión de parques por medio de asociaciones públicos privadas. El concesionario, entonces, recibe el derecho de explotar el parque y, claro, brindándoles este servicio a la sociedad y también teniendo sus resultados. Son los tres aspectos clave y acciones del estado saneamiento básico, energía limpia y renovable, como también nos comentó Sean, y una gestión pública efectiva en la agenda de eficiencia de la gestión pública. Bien, Chema, no sé cómo estoy con el tiempo, pero tengo una presentación corta, si me permiten, para explicarles un poco del trabajo que está haciendo el estado en el área de concesiones. El estado está creando un programa de concesiones de activos ambientales, cuyo propósito es mejorar la utilización del bien público. Y el estado no es capaz de hacer una gestión efectiva, no puede ser atractivo lo suficiente para que se exploren los parques de manera más efectiva. De parte de la población general y en base a estas premisas, el estado creó este programa. Cuyo objetivo es la utilización pública, educación ambiental, utilización del espacio de manera adecuada, la creación y el mantenimiento de actividades de ocio, recreación, impulsar la visitación del público y así también podrán realizar inversiones privadas y fomentar el turismo como generador de ingresos y desarrollo. Entonces, con el turismo, el turismo es una fuente importante de empleo y de ingresos y es algo que mueve toda la economía local, como el sector de alimentos, hotelería, turismo, visitación a parques y así. Bien, de manera rotativa se puede mantener la conservación, bueno, impulsa las visitas y genera ingresos para la población local y es algo que por consiguiente fortalece la conservación. Es un ciclo continuo y un trabajo continuo que rico para todos nosotros actualmente el estado desde el 2008 ya ha, claro, otorgado varias concesiones a parques que ya fueron licitados, como el Parque de Campos de Jordán, Parque de Capivari, el Parque del Jardín Botánico, el Zoológico de San Paulo, el Parque Caminos del Mar, el Parque de la Cantareira y el Parque Wolfgring. Y hay otros más que están en este proceso, son modelos de negocio del estado que ya producen resultados. Esos proyectos, claro, están también alineados con la agenda ESG y también conllevan a un desarrollo sustentable. Con Rodrigo, SACIR, concesiones emitió el primer bono social en un proyecto de infraestructura en América Latina para financiar la carretera Puerta de Hierro en Colombia. Creo que sí, fue algo muy innovador, como hemos dicho el primero. Sería interesante, Rodrigo, si nos cuentas un poco la mecánica del bono, pero sobre todo también por qué decidisteis financiar ese proyecto con un bono, y en ese caso social, cuando normalmente este tipo de proyectos han estado más atados a los bonos verdes. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a IDB, por habernos invitado y poder explicar nuestra experiencia, poder dar nuestro punto de vista, que no es ni mejor ni peor, sino simplemente el que hemos tenido. Nosotros, ¿por qué hicimos un bono social y no hicimos un bono verde? Primero, estamos en una infraestructura y la verdad es que el bono verde, por desgracia, aún no hemos conseguido inventar echar betún que sea verde, porque el betún todavía en una carretera contamina y eso no lo podemos hacer. Dicho esto, dentro de lo que es la filosofía, la estrategia de SACIR, es ser lo más ecológico posible, es ser lo más sociales posible. Nosotros queremos crear valor en la sociedad. Nuestra manera para poder ser una compañía profitable es la única manera que vemos, es aportando valor tanto a nuestro cliente directo, que es la administración, pero también a nuestro cliente final. Si todo eso lo hacemos desde un punto de vista en el que somos sostenibles con el medioambiente y somos sostenibles socialmente, lo vamos a conseguir y la gente va a apreciar más nuestra labor. Y eso es lo que llevamos haciendo ya desde hace muchísimos años. Hemos estado siempre focalizados, por eso nosotros no tenemos problemas, y además ya lo sabéis porque hemos trabajado en numerosos proyectos con vosotros con el IDB, en el que siempre respetamos todas las políticas tanto ambientales como sociales, que son sus políticas más restrictivas que las que pueden exigir otros bancos, pero no nos importa porque está dentro de nuestro ADN. Además queremos vivir en un mundo que sea mejor y por lo tanto hay que respetarlas. No todo es conseguir ganar más dinero a costa de dañar a terceras personas. Debido a hacer eso, pues lo queríamos constatar y queríamos que el mercado se diese cuenta que nosotros lo estábamos cumpliendo. Por eso fuimos a una agencia de rating para que viese que todo lo que habíamos hecho en el pasado se había hecho, se había constatado y se pudiese catalogar como bono social. Esa es la razón por qué lo hicimos con el bono social. Es muy importante decir por qué hacemos bonos. Nosotros tenemos un crecimiento dentro de la empresa importante, en los últimos años hemos estado creciendo a más del 20%, entonces queremos seguir haciéndolo. En el año 2015 nuestra fuente de financiación era 100% financiación bancaria. A día de hoy ya solo representa el 30%. Hemos dividido nuestro portfolio, nuestra matriz de financiadores. Nos quedamos con un 30% de financiación bancaria, no porque sea el resultado que ha dado, sino que creemos que es la financiación que nos permite dar cierta flexibilidad en proyectos cuando están sobre todo en fase de construcción, pero creemos que el espectro y que la profundidad de bolsillo cuando vamos a bonos es muchísimo mayor que cuando estamos haciéndolo con bancos. Además, nuestros proyectos son a largo plazo, no son proyectos a corto plazo. Realmente cuando acabamos la fase de construcción conseguimos, o no conseguimos, sino directamente se han mitigado, se han eliminado muchísimos de los riesgos del proyecto propiamente dicho. Con eso creemos que es un buen momento para que entren financiadores a largo plazo, ya sean fondos de pensiones, compañía de seguro, etc. Un formato muy bueno es un bono, ya sea público o privado. Nos suele gustar que cuando emitimos este tipo de bonos en los países que se quede parte de esa riqueza en el país, y por eso emitimos muchas veces en mercados nacionales, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en Uruguay, o como lo hemos estado haciendo en Chile, etc. Porque creemos que es bueno que la riqueza también se quede, pero también creemos que es muy bueno que financiadores internacionales acudan para complementarla. Con todo esto, ¿qué es lo que creemos? Que tenemos que seguir con esta ruta, tenemos que seguir totalmente comprometidos con la parte social, con la parte medioambiental, y mejorar los estándares para así ser una compañía sostenible, y sobre todo creemos que es la única vía para poder ser viables en el largo plazo, y sobre todo con importante beneficio, y adecuar los diferentes tipos de financiadores a las diferentes estructuras y diferentes proyectos y las diferentes fases de los proyectos. Y con eso hemos escogido estos formatos, hemos escogido este tipo de financiaciones. Fenomenal, la verdad que hemos tenido el placer de trabajar con ustedes en algunas de estas, y hemos tenido una experiencia fantástica uniendo esfuerzos con SACIR como un socio, como un socio en el desarrollo del Grupo BIT. Hasta ahora hemos hablado un poco del mercado global, luego de los emisores, ahora me gustaría cambiar y empezar a hablar un poco de los inversionistas. Hemos visto, hay un gran boom de inversión sostenible, lo ha contado, un poco ha dado un pantallazo de lo que estaba ocurriendo en el mundo y en América Latina, donde además vemos que cada vez los firmantes de los principios de inversión responsables, los PRI, cada mes aumentan más, y como también se ha comentado, en realidad a día de hoy existe más demanda que oferta. Con lo cual, muy importante también tener distintos tipos de productos, incluido bonos, para que todos estos firmantes, principalmente inversores institucionales, tengan oportunidades de inversión. Con lo cual, me gustaría volver la palabra un poco a Rodrigo para que nos cuente muy brevemente, y en particular, quién compró ese primer bono social de infraestructura de América Latina. Ese primer bono social lo compró principalmente en los inversores locales. Lo compraron porque realmente estaba en moneda local, estaba muy direccionado para ellos. Pero es importante decir que ese bono social, lo que hizo o lo que nos permitió, al catalogarlo como bono social, es que uno de los bancos, un banco multilateral como es BFC, que es el que estaba dando la garantía del proyecto, porque es un full wrap del proyecto, estuviese mucho más comprometido con el proyecto y para poder emitirlo. Entonces, al final, lo que nosotros hemos visto es que demostrar al mercado que estamos haciendo las cosas bien siempre ayuda. Que los inversores locales también estaban mucho más contentos de invertir en este tipo de proyectos. Que luego, para bancos multilaterales, que nos apoyan, también nos lo reconocen. Y sobre todo, incluso después de haberlo emitido, hemos tenido una acogida en el mercado en el que se han acercado muchísimos inversores para trabajar con nosotros en este tipo de proyectos. Puerta de Hierro ha sido el primer bono social, pero no va a ser el único. Nosotros ya estamos trabajando en otro bono, que también queremos que sea bono social, y lo vamos a hacer, que es una refinanciación que estamos muy cerca de poderlo conseguir también en Colombia y que además estamos trabajando con ustedes, con la EDB, y una estructura novedosa, diferente a la que hicimos en Puerta de Hierro, pero en relación a la parte social, incluso hemos cumplido con más requisitos que hizo en Puerta de Hierro. Estupendo, muchas gracias. Siguiendo un poco con ese interés en desarrollar los mercados de capitales locales y la nueva clase de activos de los bonos temáticos, me gustaría un poco pasar la palabra a Casiano para ver si brevemente nos puede comentar sobre los debentures de infraestructura, que es un producto financiero que tiene, de hecho, una exención fiscal para promover la financiación de infraestructuras en Brasil. Hasta ahora, esa exención fiscal estaba enfocada en el inversionista retail, pero ahora hay un proyecto que está a espera de que se apruebe en el Senado, que lo que pretende es que esa exención llegue también al inversor institucional, y no solo local, sino también global o internacional, para atraer más inversión a Brasil en el rango de infraestructura, como hemos dicho. Así que si nos puedes contar, Casiano, brevemente también, por favor, porque no queda mucho tiempo, si nos puedes contar un poco cuál es tu visión sobre los debentures y de qué forma tú crees que ese nuevo proyecto que quiere dar incentivos no solo en Brasil, a los inversionistas de Brasil, sino también internacionales, puede hacer que sea más fácil financiar la gran agenda de infraestructura que tiene Brasil. Gracias. Actualmente, Gemma, bueno, los rendimientos de las debentures incentivadas son vistos por la ley federal de 2011, que son sujetas a ilícuata cero para personas físicas y para 15% de personas jurídicas. Esa ley que será aprobada en el Senado, que es el proyecto de ley de 2020, crea una modalidad de títulos de la deuda que son de ventures de infraestructura y le da beneficios fiscales a las personas jurídicas e emisores. Aquí también concesionarias y distribuidoras del servicio público y el emisor puede reducir el valor al impuesto de renta y la contribución social de la ganancia neta. Queremos atraer inversionistas y atraer fondos de pensión que ya gozan de exención de impuesto de renta, a la renta en sus operaciones y la creación de esos debentures de infraestructura para instruir mecanismos y ampliar inversión y financiación en el sector privado, en los emprendimientos del sector, porque pueden darle más ganancia al inversionista. Sí ha aprobado la probabilidad de atraer el mecanismo de jugadores e inversores internacionales en proyectos de infraestructura de largo plazo, ampliando la disponibilidad de recursos financieros y acelerando la puesta en marcha de proyectos en el país. Tan solo este año en Brasil tenemos la subasta de excepción onerosa de la Petrobras con bonos de firma de 11 mil millones de reales y inversiones de 204 mil millones de reales para desarrollar la producción de petróleo y gas natural. También la subasta de energía eléctrica, bueno, recibió 3 mil millones de reales en inversión y para una construcción entre 300 y 30 y 60 meses. I would like to give the floor to Johannes. You've launched a fund dedicated to green boards. Call a green. It would be interesting if you could tell us why did you decide to create this fund that invests in green bonds. Voy a hablar en inglés. La terminología está en inglés. Muchas gracias al BID Invest por invitarme a este panel y a lo mejor algunas palabras sobre el fondo. Bueno, el primer fondo de Buenos Aires exclusivamente para América Latina fue creado con C Capital, con la Unión Europea y el gobierno alemán y hemos recibido mucha ayuda del BID. Y también hoy es administrado por una firma de inversión de impacto Santander y fue lanzado en la COP26 en Glasgow. Es un fondo muy joven. Bueno, lo que impulsó la decisión de lanzar ese fondo somos de los emisores más grandes de bonos verdes en el mundo y uno de los principales inversores, pero actuamos más en los mercados desarrollados. Verde es uno de los primeros pasos para entrar en contacto con mercados emergentes. Como Sean mencionó, los bonos verdes en el mundo hay alta demanda, hay alta demanda, pero poco suministro. Queremos crear una estructura de fondo que no tan solo lleve más liquidez al mercado, pero que también pueda apoyar la emisión de bonos verdes adicionales y la diversificación de bonos verdes adicionales. Tenemos por lado de suministro, es claro, y en demanda queremos vincular más inversores internacionales a los bonos verdes de América Latina. Hemos mencionado antes esos inversionistas institucionales locales de la propia región, especialmente compañías de seguros, pero sobre todo planes de pensiones. Tú les ves invirtiendo en el fondo o en bonos temáticos, digamos, en la región, que muchas veces son en moneda local, a plazos largos, etcétera, que entra muy bien, digamos, en la inocincrasia de este tipo de inversionista. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, cada inversor es diferente y cada mercado es diferente cuando vemos los inversores internacionales. Muchos de ellos buscan dólares, tamaño de benchmark, grado de inversión y que sean negociados internacionalmente. No queremos ser simple y llanamente un inversor internacional a más podemos hacer pequeños tickets. Tenemos capacidad de negociación, tenemos capacidad de negociación local y grado de inversión. No es el principal enfoque. Creo que podemos, no sé si tiene sentido para el inversor brasileño. Por ejemplo, si invierte en Luxemburgo para reinvertirlo en el Brasil, podríamos hablar sobre eso. Sin embargo, creo que no es la meta que tenemos. Pero sí, uno no tiene que invertir en el bono verde para cooperar. Hay otras oportunidades de coinversiones, eso que hicimos con el BID en la primera transacción en Costa Rica. Bueno, yo creo podemos apoyar a los inversores cuando uno quiere también invertir en otros bonos. El bono verde no es el único fondo. Yo diría es una plataforma dirigida a negocios. voz de las agencias multilaterales. Hay distintos actores que están jugando un papel relevante en la creación de esta clase de activos. Sin duda alguna, los emisores, inversionistas, las bolsas, las empresas que dan segundas opiniones, las certificadoras, etcétera. Pero también las agencias multilaterales están jugando un papel relevante. Para eso me gustaría pasar la palabra a Juan para que nos cuente la perspectiva del Grupo Ovid, la mayor agencia multilateral de América Latina y el Caribe, que nos cuente un poco qué es lo que a nivel grupo hemos estado haciendo para impulsar los bonos temáticos en la región. Gracias, Juan. Muy bien, Gemma, gracias. I'm going to speak in Spanish since it's the closest thing to Portuguese. So, gracias. Es un gran placer estar aquí con, sobre todo contigo, Gemma, con Johannes y con Sean, que nos han ayudado tanto en todo este camino largo que empezamos hace mucho tiempo y naturalmente también con el resto de los panelistas que nos acompañan hoy. Nosotros empezamos este trabajo ya hace muchos años, en el año 2006, y desde entonces hemos ido avanzando en muchas direcciones, intentando tomar un enfoque lo más holístico posible para el desarrollo del mercado de Buenos Verdes. Y para eso había que empezar con los emisores, con lo cual hemos hecho un trabajo bien importante de la mano de los que aquí estamos, para que los emisores pudieran realmente estructurar, identificar carteras, satisfacer frameworks y estar cumpliendo con los protocolos del Climate Bond Investment, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y esto ha sido un trabajo largo de tiempo y que nos ha llevado a que prácticamente hoy a la fecha hemos apoyado el 30% del mercado de todas las emisiones que ha habido, han sido apoyadas por nosotros de una manera o de otra. Entonces, eso ha sido un primer trabajo. El segundo trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo de desarrollar no ya el instrumento, el bono, sino también el mercado. Y para eso tenemos como una especie, digamos, de guía o dos que nos llevaba hacia adelante, que nos dirigía un poco nuestra actuación. Una era el generar una asset class muy importante para generar liquidez suficiente y en segundo lugar que ese mercado fuera un mercado regional a diferencia de otros mercados que han sido los mercados locales. Si conseguimos estas dos cosas le vamos a dar un kick importante positivo al desarrollo de este mercado. Y para eso hemos hecho varias cosas. Hemos estado trabajando con los reguladores para mejorar el regulatorio y el environment. hemos mejorado el risk profile de algunas emisiones sobre todo los compañeros de Risk Invest utilizando garantías, warehousing y otro tipo de cuestiones. Hemos sido organizadores de Anchor Investments y ahora como última cosa que aún no la tenemos del todo cocinada pero estamos ahí pensando en la posibilidad de organizar un mercado auténticamente interregional de bonos tokenizando determinadas emisiones y buscando un sistema de compensación y liquidación que esté basado en algún tipo de estructura de distributive ledger technology para que de esta manera se mantenga y se fomente la dimensión regional del mundo. Y eso la verdad es que es el resultado de haber intentado solucionar otro problema que nos hemos encontrado que era el problema de la transparencia de los bonos. Había al principio todo un problema de identificación de quién era verde quién no era verde le llamábamos greenwashing a eso. Ahora yo creo que el tema no es tanto de greenwashing porque está bien claro sino más de greenwishywashing ¿no? porque ahora ya son como detalles más particulares ¿verdad? Ya no es aquello it's not a clear greenwashing or not it's just something in between. Entonces para sobre todo a los inversores a discriminar aquellos instrumentos que están realmente dentro de una ortodoxia green o los que están o los que se quedan fuera o los que están en una parte gris hemos desarrollado y sobre todo con la ayuda de la KFW y de la incansable Johannes que siempre ha estado apoyándonos en todo lo que hemos hecho la Green Bond Transparency Platform. Esta plataforma es una plataforma que generamos durante estos últimos años y que lanzamos definitivamente en abril del año pasado y que ahora mismo podemos decir que es un referente mundial en el tema de las plataformas de este tipo. ¿Qué hace la plataforma? Hace una cosa muy simple pero muy importante y es permite a los inversores chequear y darle seguimiento a uno la alocación y allocation of proceeds y segundo al impacto de las inversiones que son los dos temas más importantes más cruciales para que una inversión se pueda catalogar como verde. Ahora mismo esta plataforma tenemos 115 bonos listados en la plataforma de 13 países son 21 billion que está listado en la plataforma y es en estos momentos después de ser lanzada solamente en abril tenemos el 66% del mercado de bonos de la región lo cual nos dice y yo estoy convencido que para el año que viene vamos a tener prácticamente el 100% del mercado. Entonces yo creo que esto ha sido una gran aportación y de aquí deriva la idea de extenderla hacia una plataforma que se puedan también intercambiar los bonos y compensarlos y liquidarlos. Ese es un paso que hay que dar más adelante pero que yo ya lo anuncio en estos momentos. Entonces la gente de mi equipo que están detrás de la plataforma me han dicho que sobre todo no te olvides de dar el web de dónde está la plataforma pero yo he pensado no, no la voy a dar porque hoy en día si tú pones en Google Green Bond TR automáticamente te sale Transparency Platform lo cual quiere decir que nuestra plataforma ya está reconocida en el espacio de Google suficientemente con lo cual les animo a todos ustedes a que hagan la prueba y de paso la vean y vean cómo funciona y todos los valores que esta plataforma puede tener. Creo que estamos un poco pasados el tiempo pero bueno te vuelvo la palabra Gemma. Muchas gracias Juan sin duda un gran esfuerzo el que hemos hecho y el que queremos seguir haciendo como grupo para verdaderamente desarrollar y llevar a escala esta nueva clase de activos. Bueno la verdad que ya simplemente terminar creo que nos hemos pasado un poco de tiempo pero no quería terminar sin dar las gracias a San a Casiano Rodrigo Yohanes y Juan por obviamente toda la información que nos han dado y que pone en valor no solamente lo que está pasando hoy en día en el mundo y en la región en bonos temáticos sino el gran potencial que esto tiene para financiar en general proyectos que contribuyan al desarrollo social y medioambiental de América Latina y el Caribe. Así que muchas gracias a todos a todos los panelistas por acompañarme hoy y también a la gente que nos está escuchando. Gracias. Gracias. Thank you. Muito obrigado. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.